¡Hola dibujante! Hoy vamos a dibujar útiles escolares al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. ¡Muy kawaii! Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar útiles escolares al estilo kawaii. Vamos a dibujar una libreta y vamos a empezar haciendo un rectángulo. Esta libreta la vamos a poner un poquito inclinada, así que la línea que hagas vertical no tiene que ser exactamente recta, sino un poquito doblada, como estáis viendo. Aquí le vamos a poner otra línea horizontal, esta tiene que ser más pequeña porque es una libreta, así que esta tiene que ser no igual de larga que esta, un poquito más cortita. Y por aquí subimos y hacemos la otra línea. Ya tenemos hecha la parte de abajo y ahora cerramos todo con una línea horizontal y ya tenemos nuestro rectángulo que será la cubierta de nuestra libreta. Bueno, para que sea una libreta hay que darle un poquito de grosor, así que así vamos a hacer una línea, otra línea aquí y otra línea aquí. ¿Vale? Eso sería la parte del grueso. Y vamos ahora a hacer aquí una línea que sobresaldría más o menos de la mitad de esta línea, así, y luego vendría por aquí. ¿Vale? Y subiría por aquí. ¿Vale? Luego vamos a dibujar otra línea aquí y luego otra línea aquí. ¿Vale? Ya tenemos hecho esto y vamos a, perdón, así. Vamos ahora a coger y vamos a dibujar una línea curva, así. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer mejor unos circulitos, así, así y así. Y uno más aquí. ¿Vale? Esto nos va a servir un poco para situar donde irían las anillas. Y la vamos a dibujar ahora apretando un poquito más el lápiz aquí. ¿Vale? Aquí haremos lo mismo. Lo meteremos por aquí detrás y tenemos otra línea o anilla. Y por aquí haremos lo mismo y por aquí la última. Bueno, con esto tenemos hecho más o menos lo que serían las anillas y vamos ahora a dibujar un lápiz por aquí. Y vamos a empezar por una línea recta, una curva, otra curva y acabamos con un pequeño triángulo. ¿Vale? Ahora aquí le vamos a poner como el hierrecito que lleva la goma, como este que estáis viendo aquí. ¿Vale? Y la punta. Por otro lado vamos a dibujar aquí una goma. Vamos a hacer cuadradita, fijaros. Así. Empezaríamos por una cajita y luego haríamos más o menos lo mismo que hemos hecho con la libreta. Y por último vamos a poner aquí, fijaros que es como un pequeño triángulo pero no acaba en punta. ¿Vale? Así. Y aquí como un rectángulo sube por aquí y une con una línea. Esto será el sacapuntas. Le vamos a poner aquí una línea y otra línea. Y aquí arriba como el tornillito que aguanta el sacapuntas. Vamos a ponerle aquí unas rayitas. Y ahora que ya tenemos hecho pues lo que serían la libreta, la goma, el sacapuntas y el lápiz, vamos a dibujar las caritas kawaii. En esta ocasión voy a poner ojitos que serán puntitos. En la parte de los materiales más pequeños. Aquí por ejemplo le vamos a poner una boca así. Aquí le vamos a poner una boca abierta. Así. Y en la libreta le vamos a poner nuestros típicos ojos que son óvalos. Así. Otro óvalo aquí. Con su brillito que es un circulito justamente arriba. Una línea. Y hacemos la boca. Bueno, pues como veis ya tenemos hecho el boceto a lápiz. Pero si queréis ver como queda ya muy kawaii, no os vayáis porque vamos a pasar por tinta. Vamos a definir todo esto muy bien para que lo veáis claro. Y luego vamos a darle color para que quede ya super hiper mega kawaii. ¿Vale? Vamos allá. Un momento. Suscríbete a Muy Kawaii y no te pierdas ningún vídeo. Bueno, ya sabéis que tengo una lista con todos estos útiles escolares dibujados uno por uno de un tamaño, de otro tamaño, de un color, de otro color. Con más material escolar aparte de esto que estáis viendo aquí. Y todo está en esta lista que está aquí arriba. Si queréis dibujar, pasaros por ahí. Bueno, vamos ahora a entintarlo todo. Empezaremos por la goma porque es el objeto que está más a la derecha. Como os comento en muchos vídeos, yo soy zurdo y al ser zurdo, pues si yo empiezo por el lado izquierdo, me llevaría la tinta manchándome en la parte de aquí abajo de la mano y seguramente mancharía el dibujo. Si vosotros sois diestros, pues tendríais que empezar por el lado opuesto al que yo estoy empezando. Para evitar eso, seguramente a más de uno os ha pasado que habéis empezado un dibujo muy bonito y luego lo habéis manchado con la tinta y lo habéis tenido que tirar. Pues eso pasa un poco por el orden en el que empezamos a dar la tinta. Así que tenedlo muy en cuenta. Entintamos todo esto y ahora empezamos ya con la libreta. Así. Y eso es otra cosa importante, que giremos nuestro papel las veces que haga falta. Vale, para que adaptemos el lápiz o el rotulador en este caso a nuestro pulso. Entintamos esto, ya lo vais a ver todo más claro. Recordad que hicimos ahí unos círculos que no quedaban muy bien. Y de esta forma os va a ser más fácil dibujar las anillas, pero es verdad que se hace un poco confuso cuando vemos tantas líneas y luego que esas líneas no van ahí. Pero ya tenemos el boceto, que para eso es, para hacer un boceto. Y luego con la tinta hacemos esto y lo dejamos todo clarito, clarito. Clarito, clarinete. Bueno, pues ya tenemos hecha la parte de fuera de la libreta. Vamos a entintar esos ojos y esa boca. Y pues está quedando muy guay. Y bueno, no sé si vosotros ya habéis empezado la escuela, ya habéis empezado las clases. Aquí en España todavía tenemos que esperar hasta septiembre. Y no sé si vosotros ya habéis empezado en vuestro país o estáis todavía con la cuarentena. No os tengo ni idea de cómo estaréis cada uno de vosotros. Espero, lo más importante, que estéis bien. Y bueno, y que con el tiempo pues todo volverá a la normalidad. Bueno, dibujamos. Bueno, más bien entintamos. El último útil escolar, que es este lápiz. Y ya lo tenemos todo listo y preparado para borrar y para empezar a colorear. Vamos allá. ¡Ey! Ya está aquí el nuevo libro de 365 bocetos. ¿Quieres aprender a dibujar al estilo más adorable del planeta, del sistema solar, de la galaxia, del universo? Pues hazte con el Cómo dibujar Kawaii 2 a la venta en todas las librerías de España y muy pronto en México. Bueno, vamos a empezar coloreando a nuestra goma. Una goma de color rosa. Y vamos a intentar jugar un poquito con los colores para que en todos lados haya color. ¿Vale? Para que todo quede muy caldo. Aquí voy a poner un poquito de color oscuro al interior de la boca. Perfecto. Vamos a colorear de rojo la parte del sacapuntas. Vamos a colorear todo esto de color rosa. Con su lengua rosa. Y el interior oscuro. Le vamos a dar con un pequeño gris. Un gris clarito. Vamos a buscar un gris clarito por aquí. Y ahora vamos con la libreta. La libreta la vamos a colorear de... A ver, a ver, a ver, vamos a decidir... Le vamos a poner... Un azul claro. Vale, vamos a ponerle un azul claro. Lo tengo por aquí. Este le va a venir bien. Una cosa así. Y ya está. Le vamos a ponerle un azul claro. Lo tengo que ver. Lo tengo que ver. Y ya está. Lo tengo que ver. La barba. Lo tengo que ver. todo bien claro Vamos a colorear los ojos de color verde, verde-limón, muy kawaii, vamos a colorear la lengua, el interior de la boca, vamos a utilizar nuevamente el mismo gris que hemos utilizado para la parte de el sacapuntas, para las anillas, ahí está, y ahora vamos a colorear el lápiz con un amarillo, ya veréis que en general va a quedar todo super kawaii. Ahí está, vamos ahora a darle con un color rosa a la goma. La punta del lápiz le vamos a colorear con un gris oscuro. Aquí tengo este color para lo que sería la madera. Y le vamos a dar nuevamente con el color gris que hemos utilizado para la anilla. Ese toque y falta el último detalle que sería la sombrita en los ojos. En los ojos de la libreta, porque el resto no tienen estos ojos tan kawaii, pero son bastante kawaii estos materiales. Y con este último detalle, antes hemos terminado a estos útiles escolares al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribiros al canal y prepararos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!